Pedro Sánchez supera el test de la revista Cosmopolitan para presidir el gobierno. El PSOE respira aliviado al saber que su candidato es apto para la presidencia. Llevaba dos años preparando el test de la revista con un equipo de 10 asesores y 15 estilistas. Ha sido el titular más impactante del día, pero hay más noticias. Felipe VI viaja a Mozambique para repartir abrazos gratis. Su padre, don Juan Carlos, los cobraba a precio reducido. La reina Leticia, por su parte, ha empezado una gira por el tercer mundo preparando gin tonics solidarios. Construyen el libro Guinness de los Récords más grande del mundo. La proeza tendrá que ser inscrita en el propio libro que ha batido el récord. Se necesitarán un bolígrafo de 6 toneladas y 200.000 librerías Xperit para sostener el ejemplar. Dos calcetines se reencuentran después de 20 años. Uno de ellos se había centrifugado sin dar explicación alguna. Y con esta buena noticia terminamos, pero la actualidad sigue en elmundotoday.com.